Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca HP Fabricante HP Dimensiones del producto 38.43 x 25.46 x 2.43 cm, 2.04 kg. Número de modelo del producto 15i152 ns. Factor de forma ordenador portátil. Tamaño de la pantalla 15.6 pulgadas. Resolución de pantalla 1366 x 768 píxeles. Fabricante del procesador Intel. Tipo de procesador Core i5. Velocidad del procesador 2.5 GHz. Número de procesadores 1. Capacidad de la memoria RAM. 4 GB. Tipo de memoria del ordenador DDR4s. DRAM. Velocidad del reloj de la memoria 2133 MHz. Descripción del disco duro SATA. Interfaz del disco duro desconocido. Coprocesador gráfico Intel. Marca de la tarjeta gráfica Intel. Descripción de la tarjeta gráfica Intel HD Graphics. 620. Tipo de conectividad Wi-Fi. Tipo de conexión inalámbrica 802.11 n. 802.11 d. 802.11 g. Número de puertos USB 2.02. Potencia eléctrica 45W. Plataforma de hardware PC. Sistema operativo Windows 10 Home. Peso del producto 2.4 kg. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.